Música 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 Ahí va, ahora sí. Esa. Música 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 No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Música 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 Si me hanúme vivir ya no querrás perder Serás siempre mi nena con tu sol Un modo o dos más, mi pobre corazón Ahora para allá Acá Allá Acá Acá No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieres cortar más, mi pobre corazón Ya has mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieres cortar más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Siente allá para tomarte la foto A ver, Carlitos Paco, déjame ver a mi viejito ¿Qué anda ayudando ahí? Muevete, muévete, muévete Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo No se mueva, el que se mueva, pierde. ¡Bien! 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 Vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! Toma la mano A ver ¡Ahhh! ¡Es el pato de arma! ¡Eso! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A todo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Están ricos! ¡No! ¡No! ¡No te vamos a pegar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡No! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Porque si no pierdes! ¡Fierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste otra! ¡Ya le diste tres! ¡Que si tu tiempo se acabó! ¡Ya le diste una! ¡No! 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 ¡Ya le diste una! ¡No! 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 Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y sus tiempos se acabó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No quieras escribirlo! ¡Porque si lo quieres, quieres que no! ¡Vamos, ojos! ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya ganaste! ¡Gracias! ¿Es tarde? ¡Sí! ¡Párense! 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 ¡Sisby! ¡Abaraza! ¡Déjale choco! ¡Miren qué agusiva eres! ¡A ver! ¡Ya! 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 ¡Párate, Barta! ¡Párate! ¡Ya sale foto! ¡Párate, tío! ¡Párate, tío! No voy a borrar nada. ¿Qué hay ahí? Se la hace para acá porque está grabando. Mira, ven. Esta es la película, Paco. A ver. Esta es la película porque es lo que se dice. ¡Ay! ¿Qué es? Sácalo. ¿Qué es? Agárralo, agárralo. Ayúdale, Paco. Agárralo el monito. Agárralo las orejas. Uno, dos, tres. Un cuarto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Andale! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Andale! Oiga, así le da la mejor cara. Paco, Paco. Así ayuda de que... ¡No, no, no es buena, tícrona! ¡Andale! 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 ¡Qué detalles sonidos! ¡Mira, mira! ¡Mira, qué es eso! Es papel de ese cortado italián. ¿Qué es eso? ¡Muyos para el pelo! ¡Ay, nomás se ve la espalda! Mira, son muñitos para ver si ahora sí te dejas peinar. Pero ponle el regalo adelante, Sandy, para que vean... ¡Pasamos otro, Ale! ¡A ver, ponle el bebé aquí, como de la mollita, vean! ¡Es la chiquita, verdad! ¡Sácalo! ¡Otro bebé! ¡Otro bebé! ¡Mira, tiene carro! ¡Otro bebé! ¡Otro bebé! ¡Otro bebé! ¡Otro bebé! Otro sal y ya, que es el último sal y ya. ¿Lo abro? Mira, como no tienes juguete, te parece que ya los otros ya van a ir al bazar, van a empezar a ir ya a bazar los otros. ¿Puedo mover? ¿Ya la vas a parar? Sí, no, ya. ¿Tarjeta? ¿Ya? No. ¿Ya? No. No, no se puede atacar. No, no se puede atacar. No. Tenías que verlo hecho antes. Haber movido todo. Me da mi tarjetita. Me da mi tarjetita. Me da mi tarjeta. ¿Un cuarto? ¿Un cañoncito? ¡Ay no! ¿Por qué un cañoncito? ¿Con el esterolito? Sí, no, ya no me acuerdo. Sí, 12, 13. Cuatro, ¿eh? ¡Ah! ¿13 todavía? ¿Sí? ¡Qué bueno!